Cierta vez, un acaudalado padre de familia, llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que éste viera cuán pobres eran ciertas personas, y comprendiera el valor de las cosas, y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso en casa, le preguntó a su hijo, ¿Qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Vi, que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 25 metros, ellos un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mi mamá deben trabajar todo el tiempo, y casi nunca los veo. El padre se quedó mudo, y el niño agregó, gracias, papá, por enseñarme los ricos que podríamos llegar a ser.